¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bomba, porque regresamos a un nuevo gameplay de Bomberman Hero, y pues bueno, en esta ocasión vamos allá, estamos en el nivel 4 que se llama Big Cannon, en la fase 2, en el... ¿Cómo se llama? Ah, sí, en el nivel anterior habíamos pasado las 3 primeras fases, y esta vez vamos con la 4, Big Cannon, allá vamos, wow, estamos en la central Bomberman Robot, warning, warning, que nos dará un nuevo artefacto para volar, algo así, ¡Volar Jet! Sí, la tiene, la tiene, la tiene Jet, la tiene Jet, la tiene, Bomber Jet, venga, go, 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 allá vamos, y mírelo, ahí está, está volando, ¡uh, uh, uh! Vean cómo se ve, me acordaba mucho del Jet, de hecho no me acordaba de ello, en sí, no me acordaba mucho, pero aquí está, ahí está, güey aparece con magia, wow, y ese Jet sí se ve muy potente, veanlo, y es de mi color favorito, genial, with Brinkal y... ¡Chui! Bomber Jet, así como de tarjeta de... Como tarjeta épica, algo así. Bueno, vamos para allá, ¿qué? ¿Qué lo van a enterar en la vida? No es posible, nooo... A ver, 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 no, ¿qué? ¡Perdimos! ¡Noooooo! ¡Jajajajaja! 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 Bueno, a ver, ya tenemos cuatro vidas, eso sí. Perdón por morirme, pero le voy a repetirme. ¿A ver? ¿Sí le di? ¡Muere pajarroco loco! ¡Boom, boom, boom, boom! ¡Boom, boom, boom, boom! ¡Debes morir! ¡Tu deber aquí es... Me suena un truco con esta bomba, veanlo, ¿qué hago? ¡Olé! Tres bombas dispersadas, eh, a que no se lo sabían. ¡Oh, bueno, aquí sí! ¡Olé! ¡Debo agarrar este diamante! ¡No! Lo agarré, me lo pasé a ver ahí. ¡En fin era un diamante! ¡Conseguimos el mismo cilindro de él, así que! ¡Uh! ¡Qué manzaja! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uy! ¡Si les di a todos, eh, de hecho! ¡Parecen de papel esos pajaracos! ¡No siquiera parecen que sean de carne y hueso! ¡Muere, muere, muere! ¡Uy! ¡Si agarré el pasacito! ¡Uy! ¡Te agarré a ti! ¡Diamante! ¡No! ¡Esa cosa murió! ¡Pare arriba, pa'arriba, pa'arriba! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay! ¡Vean esa cosa murió! ¡Quiere, dame, quere, dame, quere, dame! ¡Muere el sufro! ¡Vamos! ¿Quiere de aquí? ¡Nada! ¡Ay, sí! ¡El conocido! ¡Oh, no! ¡Y el diamante se la acaba ahí! ¡Últimamente se me estén viendo todos los diamantes, eh, de hecho! ¿O soy yo o son mis diamantes? ¡No! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ahí tienes! ¿Tú qué me estoy acercando al final? ¡Aunque le dio ahí! ¡Cuidado con el agua! ¡Si es agua, no! ¡Aunque es nuez! ¡Pues es poder! ¡Oh! ¡Poder, pues! ¡El poder es! ¡Es poder! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Tonto, pajarraco! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver si le doy! 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 ¡Ah, pero está ahí, pero no lo puede alcanzar! ¡Así que! ¡De un modo! ¡Le salvaste esta vez, pajarraco! ¡Vuela! ¡Oye! ¡Ah, no lo he! ¡Ah, no generó 2, eh! ¡No generó 3! ¡Géneró 4! ¡Vaya sorpresa! ¡Esta menudo lo sería, eh! ¡De hecho! Pensé que eran 13, pero eran... No 13, sino 4! Pensé que eran 3. ¡Pero no! ¡Son 4! ¡No! Bueno, por uno... ¿Qué más da? ¡Lanza, cohetes, misiles, ya! Bueno, debemos darle al centro donde dispara, es su punto débil, eso me iba a dar por poquito, por poquito, pero no me da, entonces le cayó el cañón, ahora solo le quedan esas cosas que lanzan, son misiles, el cañón ya no está más aquí, uuuh, ok, me ha dado con una cosa de esas, uy, cuidado, 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 ten cuidado, ahora si le damos, destruyete, eso es, y ahora nos vamos hacia la fase. Muy bien, I did it, I did it, allá vamos, vamos al siguiente que es, que nos saltamos uno, nos saltamos un nivel, que era Dark World, pero ahora es Dragon Rat, bueno, está bien, como sea, el chiste es pasarlo, y otra vez estamos en, como se dice, estamos en pie, uuuh, siempre hemos estado en pie, como estas son las bombas máximas, pues allá vamos, Uy, ese cuchillo, me iba a cuchillar, me iba a estrellar, uuuh, 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 oh, que, rocas, no, uuuh, uy, 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 Adiós tu vida ¿Usaste tu vida para eso? Eres una desgracia Ah, tú eres el que genera las rocas, ¿eh? ¿Qué? ¿Son tres veces? ¿Llegarle tres veces o no? Vale Vale, es que no le di ¡Ay! No va a ser la roca ¡Muere! Ahí tienes Ya no generarás más rocas Agarramos el diamante Pero yo lo que necesito aquí es un añido Un corazón, algo Ese cuchillo me ha visto Y... ¡Uh! Se esfumó el sol, bueno Es su vida, ¿no? Déjenlo hacer lo que quiera ¡Oh! ¿Qué? ¡Más rocas! ¡No! Bueno, aquí está lo que necesito Justamente lo que necesito es un corazón ¡Uh! Bueno, ya estoy un poco más invulnerable Así que ya vamos Agarramos los diamantes Son treinta y uno ¡Oh, no! ¡No! Eso es lo que he imprevisto Realmente no sé para qué sirvan los diamantes Pero yo los agarro porque yo lo Vean Me da un corazón amarillo ¿Qué será? ¡Oh! Me da todos ¡Genial, genial, genial! Eso es lo que necesitaba, ¿eh? De hecho No tonterías como un corazón Dos corazones Estos corazones ¡Ah! Si no cuando acabo, ¿eh? Pues es Para que uno Si pueda darme los tomos Y hay que tener cuidado Con las rocas que caen Que caen imprevistamente ¡Veanme! Una cosa de esas ¡Úsate! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Brinca, 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 brinca Yo recuerdo nada más había uno, pero si hay dos, pues bueno, una, toma, toma. Ah, le doy las tres veces ni siquiera lo dejé respirar así como... Pero bueno, ya no hay rocas, creo yo, creo yo. Muere tú, sujeto. ¡Bum! Ah, aunque este da más puntos, ¿eh? Genial. ¿Qué es esa cosa? ¿Esa cosa ro... morada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos metemos acá y no hay nada. ¡Oh, no! ¡Nos bajamos hasta abajo otra vez! ¡No, rayos! ¡Rayos! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Debemos destruirlo? Bueno, no sé, tengo pensado que sí. Pero si no podemos destruirlo, podemos subirlo sin caminar. Voy a ver. Oh, no, 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 no debo hacerlo. ¿Me debo agarrar en alguien? ¡No! ¡No! Me he caído de nuevo. Vamos a pasar esto otra vez. De hacerle una bomba no sirvió. Ah, no, sí sirvió. Vamos, vamos a agarrar los diamantes. ¿Y por aquí qué es esto? ¿Qué? Lo agarré. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Quiero una explicación. ¡Ya alguien me explica! Pero ya no, ya no sé por qué no hay de esas cosas que generan. Pero no, ya sé de qué voy a hacer aquí. Debo irme para acá y brincar. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se genera? Eso. Así es y lo he pasado. ¡Oh, menos vale! Con que sí. ¡Muere! 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 ¡Ahí tienes! Y ahora creo que por aquí se le hace herida. A no ser que... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Uy! Lo pasé de imprevisto, ¿eh? Vean. Y esas bombas, ¿por qué apuntan siempre a mí? ¡Vean! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Ahí tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez tú! ¡Muere! ¡Ja! ¡Ahí tienes! ¡Uy, corazóncito! ¡Oh, no! ¡Lo puede agarrar rayos! ¡No! ¡Lo quería! ¡Ahí tiene! ¡Lo hicimos! Vamos contra... Versus Nitros. ¡Nitro! Este me hace más conocido. No sé quién es. Es como un jefe, pues. Pero... Allá vamos. Entonces está haciendo mucho quibco en el Lufu. Maybe... Bueno, no sé mucho inglés, la verdad. No les miento. Nitros. Es ella. Joder, no sé. El soldado del... El... El... Garada... Garada y el Imperio. Has vuelto. No, ahora... No vas a pasar. ¡Ah, no! Witt se puso en modo. Sí, o sí. Modo enojado. Modo Bomberman clásico. ¡Ja! Tú quieres pelear. Tú quieres... ¿Tratas de tirarme? Mi instinto quiere decir que no tiene... Que tienes que pelear contra mí. Ok, muy bien. ¡Ole! ¡Ah, no le di! ¡No le di! Vean, este es un jefe nuevo. Brinca las bombas, eh. A ver, brinca esto. Brinca esto. Tonto, Nitros. No sé si sea ella o él. Te recuerdo muy bien, Nitros. Pero ¿por qué me persigues? Parece que quiere pelear el golpe limpio, no a bombazos. ¡Uy! ¿Vean lo que hace, Nitros? No, no me da nada. ¡Ole! Tonto, Nitros. Pero yo requiero, no sé, vida. Porque tengo cuatro y me la estoy jugando, eh. De hecho... ¡Ole! ¡Hame de bien! ¡Ah, sí! ¡Brinca, sí! Las brincas. ¡Voele! Brinca eso. Brinca eso. ¿Qué tienes? Le he dado de nuevo. ¡Oh, no! ¡No! Estoy mareado. ¡Estoy mareado! Y me ha derrotado. ¡No! ¡Oh, no! Así que ya vamos contra Nitros. ¿Vean? Es que pasó algo, pero... Bueno, aquí está. Yo voy a continuar. Tenía una vida ahí. De hecho, me la estaba jugando mucho. Ahí tienes. Que no te doy. Que no te doy, Nitros. Es ella, creo. Creo que es ella por su modo de andar. Hoy yo también puedo brincar. ¿Tú también puedes? ¡Ja, ja, ja! Como que quiero brincar en mi cabeza. No sé, tiene algo... O brincar en mi cabeza. ¡Oh, y le di! Y me dio también. Sin algo. ¡Uy! ¡Fuena aquí! ¡Fuena aquí! ¡Vamos! ¡Fuena! ¡Eso! ¡Calliste en mi trampa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Brinca! ¡Eso! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Ja! ¡Oh! Parece que esquivó mis dos bombas. ¿Qué? ¿Le hizo botar? ¡Oh! ¡Agua! ¡No me intimidas con eso! ¡Oh! ¡Esa cosa me da! ¡Esa cosa amarilla! Bueno, esa cosa naranjada quema, ¿eh? ¡Uy! ¡Me iba a dar, eh! ¡Loco! ¡Corrí de eso! Si no hubiera corrido, me hubiera dado así. ¡Uy! Muy trágicamente. Me paro una bomba. ¡Uy! Ahí tienes. ¡Oh, no le di! ¡Pero no le di! ¡Qué rayos! ¡Uy! ¡Ah, verdad! ¿Qué dijiste? ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡No! No tienes. ¡Ole! ¡Ole! ¡Toma! ¿Dejó una bomba aquí? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No la dejé! ¡Ah! ¡La chutó! ¡Mean! ¡Vean, vean, vean! Dejó bombas por aquí. Se me olvidó que podía dejar bombas. Pero... Otra vez estamos por aquí. ¡Ole! ¡Sí le di! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Le está empezando a dañar! ¡No vieron ese cabezado que dio! ¡Oh! ¡Así como! ¡Oh! Y eso lo esquivé. Lo esquivé muy bien. ¡Bum! ¡Le di! ¡Ah, no le di! ¡Otra vez le di! ¡Otra vez! ¡Muere! ¿Quieres más de esto, Nitros? Pues lo tendrás. Deja un momento... ¡No! ¡Me dio! Iba a caminar para el otro lado, pero le di el... Que diga, me dio. ¿Qué va a ser eso, pues? ¿Qué, qué? Así que como ven, ya hemos vencido a Nitros. ¡Genial! Ya valió. ¡Wow! Y Will realmente está muy cansado. ¡Véanlo! Lo deciden. Después de la gran batalla, ¿quién iba a estar cansado? ¡Ay, tiene! Lo hicimos. Y en sí hemos desbloqueado. Bueno, pasa algo extra. Vamos a ver. A ver, irnos al cine. ¿Ese Bomberman? ¿Qué me ha dicho? ¿Quién eres tú? Yo soy un pitbull. Por favor, ayúdame a encontrar a la princesa Millian. ¿Millian? ¿Quién es ella? Una princesa. No, nunca había visto eso. Vamos a estar invadiendo el jardín imperio. ¿Y qué más? La princesa de William está muy mala en el disco. No sé mucho inglés, la verdad. Pero bueno, vean. Debemos descansar a una princesa llamada Millian. La princesa está atrapada en mi sonre justamente abajo. Abajo. Dijo algo así. Y dice... Tenemos que hacer esto con tu ayuda. Así que ayúdenme a encontrar a la princesa William. Ya estamos con la princesa William. Vean. La verdad, no te preocupes. Rescataré a la princesa por seguro. Ten en cuenta que lo haré por seguro. Algo así. La princesa está nerviosa y necesita que vayamos ahí. Así que ya vamos. Pero, vean. Le hemos derrotado a Nitros y pasado todo en la fase 2. Así que en sí. ¡Fase 3! Genial. Ya hemos desbloqueado la fase 3. Y pues bueno, estos... ¡Oh! Son cuatro. Son menos que lo anterior. Estos cuatro lo pasaremos en el siguiente episodio. Pues bueno amigos de YouTube. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Pueden comentar. Suscribirse al canal. Darle like. Y sobre todo, compartir este video. Porque eso me ayuda bastante. Y pues bueno amigos de YouTube. Esto ha sido todo. Adiós. Adiós. Muchas gracias por ver el video amigos. Si te gustó el like y suscríbete al canal. Si lo eres nuevo. Y si no pues... Déjalo así. Espero que te haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima.